para todos vosotros, que la bendición llegue a todos vuestros hogares. Un abrazo de luz y una vez más, daros las gracias por haber estado aquí acompañándonos. Espero que los rituales que os estamos dando os estén sirviendo de ayuda para vuestro beneficio. La bendición y buenas noches, como he dicho antes, os esperamos mañana a la misma hora. La bendición y buenas noches, como he dicho antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!